El doctor Humberto Calderón Berti es nuestro invitado en esta parte de la entrevista. Doctor Calderón, yo no quisiera despachar, aunque entiendo la jerarquía y la prioridad que establece usted al tema de la atención a la pandemia en Venezuela, país que no ha visto, pero ni remotamente, lo más duro, el más cruel rostro de los contagios y de las muertes a propósito del COVID-19. Sin embargo, no quiero despachar el tema de la consulta, porque me dio la impresión que el padre José Virtuoso, aunque está articulando a Sociedad Civil para el Pacto Unitario, respecto de quizás el acto, el evento, que se contrapone al fraude electoral que ha planificado celebrar el 6 de diciembre Nicolás Maduro, me luce, por lo que leí, pues confundido al menos, no claro, no satisfecho con la información. Para que esto tuviera impacto realmente, ¿en qué debería consistir esta consulta? ¿A quién debería convocar esta consulta? ¿Y qué tipo de consecuencia debería tener? Como para que no quede un saludo a la bandera, tipo 16 de julio del año 2017. Mira, quien debe convocarlo debe ser la propia Asamblea Nacional, que es la entidad, hoy la institución legítima que nosotros tenemos. Ahora, ¿de qué va a depender la consulta? Bueno, va a depender de que la gente se motive en participar. Y para que la gente se motive en participar, tiene que tener confianza en las cosas que se van a hacer. Yo diría que la consulta tiene que ser tres, cuatro preguntas a lo sumo, muy fáciles de entender, muy fáciles de responder, para que no haya ningún tipo de duda sobre lo que se vaya a resolver allí. Ahora, por supuesto, la gran pregunta, y esa te la tienes que hacer tú y me la hago yo, es cómo se ejecuta esa consulta, porque el régimen no se va a entregar sin pelear, eso es verdad. Ahora tendrá que verse qué se va a hacer, porque ya no atender una consulta y los resultados de una consulta como la que se está planteando hacer, y que el régimen diga que no lo reconoce, pues ya es un elemento adicional. ¿Qué va a hacer frente a ello el país? ¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas Venezolanas? ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? ¿Se va a quedar con una actitud de señalamiento como la que ha hecho hasta ahora, reconociendo a Guaidó, pero haciendo poco? ¿O va a pasar a otras fases? Bueno, todo eso está por verse, ¿no? Yo personalmente pienso que si se puede celebrar la consulta, y la consulta produce los resultados que estamos esperando, yo creo que tiene que haber una reacción, no solamente en Venezuela, movilizaciones de la gente, reclamos de la gente, las propias Fuerzas Armadas van a ser puestas en entredicho, y la comunidad internacional verá qué hace frente al resultado de esa consulta, que yo no tengo ninguna duda que va a ser el desconocimiento absoluto del régimen, y realmente el mandato a la Asamblea Nacional para que designe un gobierno de transición. Previo a esta consulta, pues se ha publicado hace cosa de días este informe de la Comisión Especial de la Organización de las Naciones Unidas que evaluó la situación de derechos humanos en Venezuela, y entonces designa responsabilidades, particularmente en Nicolás Maduro, en Diosdado Cabello, en Néstor Reverol, en el Ministro de la Defensa del Régimen, en Padrino López, por la Comisión de Delitos de Lesa de Humanidad, asesinatos, torturas, persecuciones, etcétera, etcétera. El tema de la neutralidad, frente a la consulta después de la convocatoria que hacen los miembros de la Comisión esta, de que la comunidad internacional actúe ya para reparar lo que ha sucedido en Venezuela, ¿será posible, digo, será posible que algunos países mantengan su neutralidad sobre el caso de Venezuela? ¿No se acarrean a sí mismos resistibilidades? Este no es un trabajo, este informe no es un trabajo de un viaje y de una cosa de unos días, no. Venían trabajando en esto hace mucho tiempo, haciendo centenares, si no miles de entrevistas con gente que ha sido afectada, gente que ha sido torturada, familiares desaparecidos. Es un trabajo muy bien hecho. Yo diría que los que deben estar muy, muy satisfechos son los compatriotas venezolanos que vienen trabajando en este tema de los derechos humanos. Porque la verdad es que hay un trabajo muy fuerte de mucha gente, tanto en Venezuela como en el exterior, de venezolanos cuyo oficio es ese, ¿no? Precisamente velar por el respeto de los derechos humanos. Ya han venido haciendo reiterativamente planteamientos ante la Corte Penal Internacional que no han sido escuchados por la fiscal Benzouda. Ahora, ¿qué va a hacer la fiscal frente a este informe de las Naciones Unidas? Esto es un asunto muy delicado que no creo que pueda pasar por alto la fiscal. ¿Qué va a hacer la propia Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde está, por cierto, Venezuela? Porque es la cosa más absurda. De ese Consejo de Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estaba formando parte Libia de Gaddafi. Una cosa que nadie entiende. ¿Cómo es posible que unos regímenes absolutamente violadores de los derechos humanos formen parte de la Comisión de las Naciones Unidas para el respeto de los derechos humanos? Eso es inconcebible. Ahora, ¿qué van a hacer ahora? Yo diría la Corte Penal Internacional con esta denuncia. Esto es un hito realmente. Nadie puede acusar a la señora Bachelet de que tiene un propósito avieso contra el régimen. No en absoluto, más bien, hasta cierta simpatía tuvo con Chávez durante mucho tiempo. Mucho acercamiento con él. Pero las evidencias han sido de tal magnitud, de tal naturaleza, que no se puede desconocer lo que está ocurriendo en Venezuela. Y yo creo que esto va a ser un hito a discutir y a tomar acciones muy concretas por parte de la Comunidad Internacional en el transcurso de las próximas semanas y meses. Doctor Calderón, fíjese que yo quise unir lo de este informe de la ONU, ¿no? Tan revelador y designador de responsables con las dificultades que enfrenta la realización de la consulta. Porque, bueno, usted mismo lo ha dicho. El régimen no se va a dejar, va a pelear. Y en este va a pelear, ¿qué va a incluir? El hecho de que va a desatar la violencia judicial, policial, parapolicial, del malandraje alineado también contra quienes se movilicen a participar en esta consulta. Dicho lo cual, le digo. No son pocas, de hecho, son muchísimas, muchísimas las expresiones más o menos alineadas con esto. Maduro sigue en el poder porque los militares se lo han permitido. Ahora que se une, me perdona la expresión, la sarna con las ganas de rascarse, ¿qué diría usted a los militares de Venezuela? Yo no diría que es un tema solamente de los militares. Mira, el gran soporte del régimen, el gran aliado del régimen ha sido la corrupción. Yo no tengo ninguna duda. ¿La corrupción de quién? De la gente del régimen, del mundo militar, no todo, evidentemente, de muchos empresarios que también se ha prestado para esto, de mucha gente de alta sociedad venezolana que se ha prestado para eso, de muchos cómplices que han tenido dentro de los partidos políticos. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Me entiendes? Y ha sido tal la magnitud del desfalco, del robo, del atrocinio que esta gente ha cometido, que ya nadie se escandaliza. O sea, cuando hablan de un millón, dos millones, pareciera que son robas gallinas de antes, ¿no? Porque esta gente nos tiene acostumbrados a cuestiones gigantescas. Fíjate lo que ha ocurrido con Alex Saab. Le encontramos unas cuentas en Europa, mil quinientos millones por un lado, y Alemania, creo, y Austria, y ahora le encuentra la semana pasada el ICHTENTIME setecientos millones de dólares. Estamos hablando de cifras muy gordas, muy grandes, ¿no? Ahora, yo sí quiero dirigirme a las Fuerzas Armadas, evidentemente. Yo creo que en las Fuerzas Armadas hay mucha reserva moral, como hay muchas reservas morales en el país en general. Hay mucha gente que no está contaminada. La gran mayoría de la gente no está contaminada. Ahora, yo me pregunto si hay una consulta y el pueblo, el soberano, se expresa pero de una manera contundente contra el régimen. ¿Se van las Fuerzas Armadas institucionales a quedar calladas? ¿No van a forzar a la jerarquía, a la cúpula protocolar de que realmente acepte el veredicto de esa consulta? Yo creo que, lamentablemente, las Fuerzas Armadas, como muchas instituciones en Venezuela, han sido también dañadas. No totalmente, porque no se puede nunca generalizar. Pero no hay duda de que el haberle permitido participación política a las Fuerzas Armadas, haberle permitido que los militares participen activamente en la política, no solamente votar, que ya de por sí, para mí me parece un contrasentido. Pero el hecho que puedan opinar cuando la Constitución dice, pero de una manera tajante, que las Fuerzas Armadas no pertenecen a ninguna parcialidad política, sino que deben estar al servicio del país, al servicio de la nación venezolana. Entonces, es un contrasentido total. Yo creo que esto es realmente el punto de quiebre que debe presentársela a las Fuerzas Armadas. Pues bien, doctor Calderón, lamentablemente se me ha agotado el tiempo por esta ocasión. Espero tenerlo nuevamente en la entrevista como invitado. Le agradezco mucho su tiempo. Cuando quieras, cuando quieras. Un fuerte abrazo. Adiós. Bien. Lo han escuchado amigas y amigos, Humberto Calderón Berti. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Al regreso de la pausa estaremos hablando con la doctora Tamara Shuhu Ramos. Ya venimos.